Hola amigos, bienvenidos, este es su canal que se llama Jucali, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, este video va a ser lo más rápido y placentero para ustedes, se los prometo. Miren amigos, tengo un desastre en mi refrigerador y como ven, tenemos que organizar sí o sí. Está sucio, está mal organizado, no sabía ni qué tenía ni qué no tenía. Ayer llegamos del súper y pues dejé todo así. Entonces amigos, vamos a limpiar todo esto. Como ven, tengo un desastre, sí lo tengo. Entonces me motivé hoy y dije voy a limpiar. Entonces voy a desocupar primero la mesa para poder sacar todo amigos. Y así poder limpiar y acomodar desde el inicio y bien. Miren, compramos esos fornitos en casi 50 pesos y están deliciosos amigos. Porque hoy vamos a hacer una comida, pero pues creo que no se las grabaré para este video. Porque lo que quiero es que se concentre en la limpieza del refrigerador. Miren. 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 Y bien amigos, como les dije, tengo un desastre. Todo lo metí así al refrigerador, entonces voy a tener que sacarlo todo. Y pues miren, eso es lo que tenemos. Así que ahorita lo vamos a organizar. Miren el refrigerador, se mira muy, muy manchado. Y pues sí, tengo que sacar todo eso de aquí amigos. Para poder proceder a limpiarlo perfectamente. Entonces vamos a curarle amigos. Y pues sí, tengo que sacar todo eso de aquí. Y así amigos, nos está quedando nuestro refri. Ya lo limpie y acomode las piezas en su lugar. Entonces ahora voy a proceder a acomodarlo todo. Ya saben que yo les pongo cámara rápida para que no se aburran o se estresen. Miren, ya empecé a organizar todo. Y pues me queda pendiente una charola de nopales y de... Ay, se me fue. Bueno, total. Voy a empezar a acomodar todo en el refri y ahorita les muestro cómo queda. Amigos, como pudieron ver tengo esta sandía, piña y melón. Lo que voy a hacer es que muchas veces se nos echa a perder, la verdad. Para ser sinceros. Y esta vez mi esposo compró una sandía muy grande. Entonces lo que voy a hacer es cortarla. Y también el melón con la piña. Para que lo meta en unos contenedores. Para que sea más fácil cuando queramos agarrar. Queramos agarrar, perdón. Entonces lo que voy a estar haciendo es cortar la fruta. Y así guardarla amigos. Pues ahorita les voy a mostrar cómo está quedando. No es solo el refri, la verdad. Aquí estoy asombrada. Esto que voy a apartar amigos es porque está muy suave. Y entonces a mí no me gusta eso. Entonces eso lo voy a tirar. Por eso la estoy limpiando bien. Le estoy quitando las semillas para aprovechar y tirarlo todo. Lo que no vayamos a consumir. Y pues así nos está quedando amigos. Y pues así nos está quedando. Y pues así nos está quedando. Y pues así nos está quedando. Y miren amigos, así nos estuvo quedando y se acuerdan que les dije que me faltaba algo de meter ahí, eran estos chiles y pues había grabado como quedaron. Miren, esto está debajo y pues en esta área coloqué mayonesas, salsas, enlatados, todo eso lo acomodé aquí para tener más visible lo que luego puedo ocupar. Y miren, así estuvo quedando, la fruta picada la coloqué en esta área porque abajo no iba a caber porque ya había puesto todo esto aquí organizado, ya todo como vieron ya lo lavé. Y pues así nos estuvo quedando la caja de las verduras, así se ve, ya está más organizado, más limpio y se mira pues más bonito. Ahí coloqué las cremas con esos huevos que tenía y los jugos de Allison, abarco toda la hilera, eso. Entonces yo antes los colocaba en las frutas pero ahí los puse y así es como de bien amigos. Allison y yo ya vamos a comer amigos y hice esta torta de huevo, yo le coloqué jamón y queso y lo frío por los dos lados. Y voy a poner a hervir ya el espagueti para la comida, la verdad esto es nada más para comer ahorita y el espagueti ya es para la comida fuerte, como quien diría. Yo no lo pongo entero y espero a que todo se incorpore en el agua, ya que hierve se mete todo en el agua y ya, para que no esté partido. Y miren, así quedó nuestro platillo del día de hoy. No les pude grabar la receta pero pues son los cámaras a la diabla, puré y cuernitos con el espagueti verde que hice. Bien amigos así que vamos a dejar el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho y así no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en un próximo video.